Canal 6 TV Con la finalidad de prevenir futuras inundaciones en el municipio de Los Reyes, La Paz, trabajadores del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Obdapas, La Paz, realizan trabajos de desasolve sobre la avenida Texcoco entre la calle 9 y la calle 14. Según trabajadores del Obdapas, es alrededor de media tonelada de asolve lo que liberan las líneas de drenaje por día, con lo que se busca que la red principal de drenaje quede desasolvada para que en la próxima temporada de lluvias no se generen inundaciones en la zona centro del municipio. En total, son alrededor de nueve líneas las que se estarán trabajando sobre la avenida Texcoco en una distancia aproximada a los 350 metros lineales. Trabajadores del Obdapas hacen un llamado a la población de La Paz a no tirar basura en las calles para evitar que las coladeras se atasquen y que la red de drenaje pueda fluir adecuadamente. Estos trabajos se realizarán también sobre la avenida San Francisco, del tramo que comprende Mejoramiento Ambiental hasta la avenida Simón Bolívar en el centro de La Paz. Se recomienda a los automovilistas tomar sus precauciones anticipando su salida por posibles asentamientos vehiculares a consecuencia de estos trabajos. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.